Es cuando tenemos la oportunidad de venir y ver cómo estaban antes y después. Cuando tenemos la oportunidad de llegar, así como lo hicimos la semana pasada, en el parque de San Juan Caleras, y ver a los niños jugando, ver a los niños divirtiéndose y disfrutando de estos espacios públicos, no hay forma de comprar eso. No hay dinero que valga para comprar eso. Y esas son las acciones que nosotros hemos realizado. No se trata de poner una cancha de fútbol y básquetbol. No se trata solamente de poner juegos. Se trata de darle a las niñas, a los niños, a nuestras familias, la oportunidad de ser felices. La oportunidad de disfrutar la vida. La oportunidad... ¡Todos! ¡A la una! ¡Y a las tres! ¡Es así como oficialmente que traigan el cuarto de gobernador al servicio!